Eh, esto es genial, yeah, yeah Definitivamente la gente que no nos conoce Cree que estamos locos por viajar en el espacio-tiempo Veo el sol, da lluvia al viento, pero no lo siento Violenta es la opresión, no te llamaré ladrón Solo eres deudor de mi sudor Me cuestiono mucho en cuestión Aún no me creo, es súper cuento que te cuento Será que me encuentro neutro Cuando mis palabras no se las lleva al viento Acierto al azar, acierto, te gusta bailar Vamos, ponte a danzar con la instrumental O las fuertes en la orilla de tu mente Detente, esto es un viaje permanente al vientre de tu madre No la que te dio la vida, sino la que se nutre con nuestra energía Una vez nos despedimos de esta tierra No saben ya cómo expresarse Oh, pachamama querida, me entregas mi buena y vida Todos los días, usted aceptaría al ente que parte al oriente Donde los oriente un monje Aguantar enjambres de abejas curiosas Segué de gozas al ver esto Y no te culpo, desculpo el timinicho Capricho, caprichosos los demás Que no ven la verdad Todo gira al entorno del capital Empresarial, va todo mal Aunque les parece bien cortar árboles Solo por desplazar de ver Más cemento que naturaleza Empieza por cortar de la cabeza Luego, desplazarlo por sutileza Así es, el humano va en su naturaleza Venimos a este mundo sin ver Después del año comenzamos a distinguir Percibir colores con distintos tipos de daltonía La entretención del día es observar las vidas Que están de paso por ese terminal Un cuarto para las seis Dale el bus que me llevará a mi siguiente destino La seguridad vigila que nadie escape Pienso, escupere a la autoridad Un total de siete almas sentadas alrededor Pronto me rodará la luz del sol Hoy, vuelvo con nueva expectativa Anoche te soñé por veinte minutos Anoche te soñé por veinte minutos